Música Nos vamos en esta conferencia de prensa, ahora es el turno de Andrés Salazar, iniciamos con Windows Plus. Andrés, hola, ¿cómo estás? Bueno Andrés, ¿cómo va todo este tiempo? ¿Cómo va ese trabajo? ¿Cómo va toda esa disposición en este nacional que sigue sumando momentos para ganar en confianza cuando llegue ese gran reto? Porque esta semana ya con Libertadores, con clasificaciones, el hincha empieza a llenarse de ansiedad de cuando lleguen esos días en abril de debutar en la Copa Libertadores y en todo este proceso todos ustedes están también fortaleciendo para ese gran reto y es el gran objetivo. Bueno, buenos días, creo que el equipo siempre se ha trabajado de la mejor manera, siempre se ha hecho las cosas de la mejor manera y el equipo va a estar preparado para lo que se viene en estos meses. Andrés, buenos días, Johnny San Pedro de Nacional Espasión. Quería como preguntarle por esas sensaciones en este año en el que a los jóvenes le están dando mucho la oportunidad en el equipo pero de pronto usted tal vez no las pueda tener por estar con selección. Entonces en ese ida y vuelta, estar acá, estar allá, ¿cómo van esas sensaciones, esos pensamientos para esta temporada? Muchas gracias. Bueno, yo creo que es muy importante para mí estar acá en Nacional, tratar de sumar los más minutos posibles y nada, aprovechar eso al máximo y ya cuando esté en la selección hacer las cosas de la mejor manera ya también. Andrés, ¿cómo estás? Vanessa Palacio también de WinSports. Un abrazo, felicitaciones. ¿Cómo se ha sentido usted en casa además? Porque es de aquí del oriente, pero ¿cómo se ha sentido en casa debutar con Atlético Nacional? ¿Cumplir un sueño? ¿Cómo fue esa experiencia y cómo fue ese momento? Bueno, no, creo que fue total felicidad para mí, era algo que el niño había soñado, pues debutar con el club de mis amores era algo que el niño lo soñaba y creo que fue muy satisfactorio para mí y nada, queda seguir sumando la cantidad de minutos posibles y nada. Andrés, ¿qué tal? Sergio Ríos de Nacional Espasión. Bueno, el hincha está muy contento con verlo a usted en el equipo de nuevo, sabiendo que usted estuvo en las divisiones inferiores, pero quiere saber quién es Andrés Salazar, porque no nos cuenta y nos habla un poco de su trayectoria, en qué equipos jugó, de dónde nació, en qué equipos jugó antes de llegar a Nacional, por qué equipos pasó y cómo se da precisamente el paso a Nacional. Bueno, no, creo que empecé desde muy chico jugando al fútbol en la Escuela Manantiales, donde allá hice mi formación y duré ocho años, de ahí di el paso a las inferiores de Nacional y de ahí duré nueve años, donde fui a préstamo a Yedupar y a Fortaleza y creo que eso me ayudó muchísimo para el jugador que soy ahora y gracias a ellos también pude volver acá al club. Andrés, de nuevo, estamos en vivo para primer toque de Wingsports. ¿Cómo ha sido ese momento en el que ustedes están arropados, no solamente por un cuerpo técnico que cree en los jóvenes, sino por esos jugadores de experiencia, porque los grandes campeones, los grandes equipos protagonistas se hacen de esa jerarquía de los experimentados, de esa trayectoria, pero también de ese ímpetu y de esa rebeldía de la sangre nueva de los jóvenes? Bueno, no, creo que desde el primer día que estuve acá el equipo me recibió muy bien, me dio esa confianza con la cual pues he dado de la mejor manera y nada, estoy agradecido por la confianza que me han brindado, así por decirlo así los veteranos del equipo y agradecido con todos. Andrés, nuevamente Johnny San Pedro, de Nacional Espasión. Quería preguntarle, o hablarle más bien, usted sabe que con cada técnico uno aprende algo, ¿cierto? Cada uno le deja una enseñanza para la vida o en lo futbolístico a uno. En este Nacional, en el que los laterales parecen ser tan importantes para la idea del productor, ¿qué ha aprendido usted con él? Gracias. Bueno, no, creo que en el poco tiempo que llevo acá he aprendido mucho de todo, del propio doctor y de todos los laterales que están acá en el club y creo que eso es muy importante para mi carrera, tener como en la misma posición a Danovis, a Cristian Blanco, a Samuel Velásquez, por derecha está Román, Candelo, Edier y creo que es muy productivo para nosotros ir mirándolo a ellos y creo que es algo que debemos tener siempre, mirarlos y hacer las cosas como ellos las vienen haciendo. Hola Andrés, mucho gusto, José Luis Alarcón de 10 Pien. Andrés, bueno, ya está justamente referenciando lo que son los hombres de experiencia en esa posición, en esa banda, pero con su recorrido en la Selección Colombia Sub-20, en ese proceso también formacional, ¿qué siente que le queda también para aportarle a ese Atlético Nacional? Porque viene un reto importante de fondo que es el de Copa Libertadores y ahí es donde seguramente ustedes van a tener ese protagonismo de pronto en el Internacional o de pronto también en la Liga. Bueno, sí, creo que hay que esperar, hay que ser pacientes con los minutos, creo que se ha venido trabajando de la mejor manera, ver a ellos, como lo mencioné ahorita, pues es algo muy importante para nosotros, en aprender cada día de ellos y nada, creo que eso es lo importante, aprender cada día de todos, de Anovic, de Román, de Candelo, de Blanco y de los profesores. ¡Gracias!